A Cocho Prieto de Radio Sudamericana con su programa Un Chamamé y Un Carnaval lo entrevistamos hace algunos programas, cuando terminaba el chamamé y cuando empezaba el carnaval. Ahora nos da sus pronósticos, qué le gustó y qué no de esta fiesta. Así es, este domingo es el cierre, creo hasta ahora que hacemos el escrutinio porque parece que se va a reprogramar el escrutinio para hacer el domingo la elección de las reinas, los destaques y los mejores trajes y se haría recién el lunes el escrutinio. ¿Qué te ha gustado este carnaval Goyo? Bueno, como primera medida me gustó mucho la contención que recibimos de parte de gobierno y municipio en presentar un ropaje diferente en el escenario del Cocomarola y después también lo prolijo y bien puesto que estaba el corzódromo de lo que hay y de lo que tenemos por ahora. ¿Qué no te ha gustado o qué hay que corregir? Bueno, te cuento que lo que más me gustó del carnaval fue el público, cómo estuvo compenetrado con la fiesta, cómo asistió a la fiesta, cómo se divirtió, cómo festejó la fiesta del carnaval y por suerte nos ayudaron los dos fines de semana el tiempo también. Y que, uy, hay varias cosas, hay varias cosas. Me gustaría una mejor organización desde la parte interna, de la interna para poder circular con más comodidad, para poder tener mejor acceso. Pero todo es posible porque si la autovía pasa por la puerta del corzódromo, creo que vamos a andar muy bien. Cosas muy pequeñas, en realidad, lo que no me gustó o corregir. Corregir más que no me gustó. Me gustaría corregir los tiempos del desfile, que ese cable que va y viene se acorte un poco y podamos tener un sonido purificado para poder disfrutar con más continuidad de la misma fiesta y no las paréntesis que tienen en la misma fiesta. Te comprende las generales de la ley, así que no te voy a arriesgar un voto por comparsa, pero sí por agrupaciones musicales. ¿Quién gana? Me gustaría que gane Imperio Baiano, porque se merece, porque logró un crecimiento muy grande y porque aparte presenta un tema muy original con ese sonido de la gaita que enamora a todos los que nos gusta la buena música. Finalmente, ¿este programa hasta cuándo continúa? El domingo, el domingo cerramos. Y si hacemos el lunes rutinio, habrá que remodificar el horario de los programas de Sudamericana para estar presente, como siempre, transmitiendo en último momento lo que va sucediendo. Muchas gracias, es un gusto venir. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. ¡Feliz carnaval!